¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Menudo día tuvimos ayer G2 reventando a Sentinels y pasando primero del grupo. Y también nuestros queridos compañeros de crew que se aseguraron su pase a cuarto de final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todas sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Menuda barbaridad fue el día de ayer. Kellogg's se disfrazó de Cristiano Ronaldo. Así empezó, chicos y chicas, el partido. Y como veis, G2 en la parte de ataque reventó en el mapa de Icebox a Sentinels. Yo os explico lo que creo que pasó en este partido. Punto número uno. Sentinels hizo exactamente lo mismo que la primera vez que se enfrentaron a G2. ¿Qué ha hecho G2? Cambió totalmente composición y mucho más. Habrá gente que diga, Black, Sentinels no fue a tope. Sentinels simplemente fue a pasar el rato. No, lo siento mucho, pero, chavales, vi las entrevistas y creedme que estuvieron muy secos. Estuvieron con cara de muy pocos amigos. A lo mejor podían esperarse perder 2-1, pero no 2-0. Porque ese 2-0 le hacía a G2 pasar como primero del grupo. ¿Y qué ha propinado eso, chicos y chicas? Lo que vais a ver ahora mismo en pantalla. Que G2 se va a enfrentar a Crew y Sentinels tiene el bracket más complicado enfrentándose a Envias y a todos los equipos norteamericanos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Sentinels, lo siento mucho, pero ha sido una auténtica cagada. Yo, personalmente, siento que Sentinels no quería enseñar nada en los mapas. De hecho, piquearon los mismos mapas que en la primera ocasión. Pero, como digo, se les nota muchísimo que no tienen entrenador. Sí, chicos y chicas, solo son los jugadores. El entrenador que aparece en el evento, este pega. No es ni siquiera el entrenador. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, Sentinels en estos dos días, porque claro, hoy no juegan, jugarían el viernes, va a tener mucho que cambiar. Yo, personalmente, pienso que a lo mejor G2 ha despertado a la bestia. Porque ahora van a decir, bueno, 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 nos han pintado la cara, esto no puede volver a pasar, vamos a reventarles. Lo gracioso es que, si se encuentra en otra BG2 Sentinels, sería en la grandísima final. Chicos y chicas, se prendió esta hueá. De hecho, de hecho, como sabéis, hoy voy a sortear 100 pases de batalla en Twitter. Porque, bueno, esta jugada bomba me pareció sensacional. Te pones con el muro, te pones al lado, no puede pasar el enemigo, por lo tanto, no te puede matar, ya que no puede disparar a través de ese muro. Pero, bueno, y luego pasamos al Split, en el cual hubo cambio de composición. Como sabéis, con Lamento utilizó Killjoy, Misswell utilizó Raze y, por último, Kellogg's utilizó su maravillosa Sage, que ya la hemos visto en Vine. Pero, en este caso, en el mapa de Split no la habíamos visto y fue sensacional. Por cierto, a Bobba, yo creo que uno de los MVP indiscutibles, jugó el Split a un nivel espectacular. No se pudo hacer el Clutch al final, pero, como digo, estuvo a un nivel sensacional. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, mañana veremos a Crew contra G2. Aún no se saben los horarios. Como habéis visto, está en la última parte del cuadro. No se sabe si irá por orden, si irá... no se sabe, ¿vale? Los horarios aún. Así que, mañana os iré comentando. Y lo dicho, eh... O sea, vosotros veis las caras y veis a un equipo que quiere perder. Es que hay mucha gente que dice, no, es que fueron a medio gas, no, es que tal... O sea, yo pienso que ellos creían que G2 no iban a ir tan a tope. Porque es cierto que G2 fueron a un partido muy, muy, muy serio. Aquí, como digo, mucha gente decía Black, pero el Seeding 2, o sea, quedó el segundo de grupo. Yo creo que es mejor porque hay muchos equipos que son muy buenos, como Gambit, como Azen, que están perdiendo y, por lo tanto, se van a enfrentar a los que queden primero. Pero, parece que como ha quedado el cuadro, ha quedado perfecto para G2. Perfecto. Así que, chicos y chicas, tocará ver a G2 mañana contra los chicos de Crew. El equipo chileno-argentino que ayer partían como underdogs. Mucha gente decía que... bueno, en la triple de Kenny a LeBron James. Como digo, chicos y chicas, Kenny ayer estuvo a un grandísimo nivel. Kenny demostró, porque yo pienso que los dos primeros partidos no dio su nivel. En este partido, sí, Kenny estuvo al nivel que todos estábamos esperando. Yo veo a Kenny, tu cuadro, muy pasional. Le jode mucho no haber rendido. Pero ayer, como digo, en Split... bueno, en Split y en el... ¿Qué mapa fue el otro? ¿Hayven, si no me equivoco? Ahora lo veremos a ver si recuerdo bien. Pero sí, pues, Hayven estuvo a un nivel muy, muy bestia. Y bueno, la jugada de Kenny, chicos y chicas, esquivando la Ultimate con un Satchel. Espero que la hayan recopilado mis moderadores, porque fue sensacional. Como digo, Klaus también estuvo a un nivel espectacular. Así que, chicos y chicas, Crew, lo importante. Ha conseguido una cosa espectacular, que es pasar a cuartos de final. De momento, no había conseguido en Latinoamérica ese logro. Lo acaban de hacer. Vamos a ver si pueden avanzar, si pueden pasar a G2. Porque sería un hito, chicos y chicas. Conseguir eso sería algo de locos. Como digo, lo que mucha gente está pidiendo es para Latam dos spots. ¿Por qué piden eso? Porque, bueno, la Nate de Kenny es espectacular también. Porque, chicos y chicas, Latam solo tiene un spot, ¿vale? Solo tiene un spot y, atención, han ganado al mejor equipo japonés y han ganado al mejor equipo brasileño. Comunidades que tienen dos spots. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Latam merece dos spots. Y Crew está haciendo mucho para que el año que viene Latam tenga asegurado esos dos spots. Si sigue Crew a este nivel y si sigue demostrando que Latinoamérica está por encima de Brasil y otras comunidades, atención, la que se puede liar. Ahora vamos al mapa de Haven. Mapa en el cual Vivo Kid, las cosas como son, al principio iban puto volando. No sé cuál fue el resultado en defensa, pero creo que les metieron un 10-2, un 10-4, algo de locos. O sea, todo el mundo pensaba que esto se iba a ir al tercer mapa. Pero Crew consiguió remontar y esto te da una interesa mental para afrontar los siguientes duelos. Porque tú sabes que cuando a un equipo se le complica, pues como le pasó a Crazy Racoon, que a Gambit le metió un 13-1 y ¿qué pasó después? Le metieron otro 13-1. Eso, como sabéis, fue porque seguramente el equipo estaba destruido mentalmente. Pero aquí Crew hizo algo que muy poca gente esperaba, que fue una defensa espectacular. Realmente demostraron que estaban a un nivel muy bueno, demostraron que a pesar de las adversidades ellos podían. Y como digo, la gente daba favorito a Vivo Kid. Eso era un 60-40 más o menos, pero la gente, como digo, daba favorito al equipo brasileño. Y gracias a Dios, fue lo contrario, ¿no? De hecho, Vivo Kid al loro tienen un jugador de 16 años. O sea, para que veáis que con 16 añitos, ¿dónde se puede llegar, chicos y chicas? Y ahora nos movemos al lado defensivo de Crew, que como digo, fue otra cosa totalmente distinta. Como sabéis, en Jave normalmente se suelen meter más rondas de ataque. Pero en ese caso fue totalmente distinto, chicos y chicas. Por cierto, el muro de Massino espectacular para conseguir ese defiud. Vicente, puedes hacer 3K, pero no te llevas la ronda. Por cierto, lo que se está viendo, mucha Astra, chicos y chicas. Mucha Astra Strongholder. Mucha Astra Iniciadora. Mucha Astra que con el muro te puede hacer unos retakes de locos. Chicos y chicas, puede ser que estemos ante el mejor controlador sin lugar a dudas. Nadie está utilizando Brinkstone. Nadie está utilizando Omen. Está muy, muy, muy fuerte competitivamente. Por cierto, menos mal que Kenny metió la bala, porque ahí yo estaba acojonado. Y con esto, chicos y chicas, nos despedimos de este pedazo de partido. Ya que Crew se llevó la victoria y no puede estar más feliz por mis compañeros de Latinoamérica. O sea, flipad, ¿eh? Es que, como digo, eso es historia para Latinoamérica y me hace muy, muy feliz. ¿Y Kenny pidió a G2? Pues le han dado a G2, así que vamos a ver qué tal se le está. En fin, chicos y chicas, con esto me despido. Espero que hayáis disfrutado de corazón este resumen. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.